Bienvenidos a este recorrido en Así es mi Gente, donde les traeremos los mejores reportajes de interés para toda nuestra comunidad. Como parte de un reconocimiento a la labor de varios salvadoreños destacados en Estados Unidos, el Secretario de Estado de Maryland invitó a una reunión a un grupo selecto de empresarios y líderes de distintos sectores, aprovechando la ocasión para incentivarlos a hacer un hermanamiento entre Maryland y El Salvador. Así es mi Gente tuvo la oportunidad de estar presente, no solo como medio, sino como también invitados a colaborar en esta iniciativa. Les traemos las impresiones de primera mano. Los que están aquí en Maryland ahora entienden que este governor es muy muy apoyado de negocios y empujando a negocios de negocios de negocios y ayudar a establecer sus relaciones aquí. Así que estamos muy muy enfocados en eso y es una de las razones que estamos reuniendo con tantas personas de negocios hoy en día, y estamos esperando a un gran futuro y grandes oportunidades para la gente aquí en nuestro estado. Y creo que estamos en la obligación de trabajar no solo por este país, sino por nuestro terruño y que más que nos den la oportunidad aquí de crecer. Tal vez Maryland es uno de los estados más amigables para los hispanos y tenemos que aprovechar esa apertura. Y hemos tomado a bien todos los empresarios que han estado esta mañana, el interés de hacer esa relación más fuerte, ya que habemos un gran grupo de salvadoreños aquí en Maryland. Y la apertura que nos están dando el secretario John de Estado y como Luis también Borunga, que ha sido un gestor para todo esto. Yo le agradezco en especial por tener el corazón de hacer el bien y de sumar a los salvadoreños en este hermanamiento. Así que yo estoy contento por eso. A toda la comunidad, a todos los empresarios. Y es que hay que unirse para que estos lazos se vuelvan fuertes, para que la herencia hispana no solo sea celebrada por una fecha, sino también por la fuerza que los latinos hacemos. Y hacemos cambios. Y quizás si nos empezamos a unir de manera fuerte y empezamos a velar por los intereses de nuestra comunidad latina, como debe de ser, unidos, trabajando de la mano, esto pueda cambiar y ese mensaje, unirnos, para que todo pueda resultar de la mejor manera. Yo creo que lo que más se marcó hoy es la unidad. Lo que más se marcó hoy, algo que lo dice muy bien nuestro gobernador, el gobernador Hagen, que estamos abiertos, abiertos a los negocios y abiertos a las relaciones. Yo creo que la oficina del secretario de Estado está haciendo una tarea. Yo tengo más de 25 años trabajando con diferentes gobernadores. Yo creo que esta es la primera vez que tenemos un secretario de Estado, una oficina del secretario de Estado y un gobernador tan activo con la comunidad. No solamente con la comunidad hispana, con todas las comunidades. Entonces yo creo que el mensaje que más se llevan todos hoy es unidad. Y en la unidad está la fuerza. Yo creo que esto es muy importante porque es como darle la llave a los hispanos para que puedan seguir adelante, luchando por esos propósitos, por esos intereses a nuestra comunidad, a nuestro barrio, a nuestros países y a nuestras nuevas generaciones que son los niños. El lugar ideal para vacacionar en El Salvador es Villas del Pacífico, en la Costa del Sol. Para reservar desde Estados Unidos, llame al 240-876-4034. 240-876-4034. Villas del Pacífico, el descanso ideal en un paraíso tropical. El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, fue expulsado del partido FMLN por supuestas agresiones contra una integrante del Consejo Municipal. El Tribunal de Ética del FMLN llegó a la conclusión que el edil es culpable de las agresiones verbales en contra de Xochitl Marchelli. Se resolvió imponer la máxima sanción, que es la expulsión del señor Nayib Armando Bukele Ortiz. Nayib Bukele no es más miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, por violar varios puntos de la Carta de Principios del Partido Político, a lo que se suma el desafío y la poca importancia mostrada por Bukele a la institucionalidad partidaria. Luego de seguir el debido proceso, dando la oportunidad al denunciante de defenderse y presentar pruebas, derecho que ejerció en el tiempo establecido, se convocó a audiencia especial a la cual no asistió, pero este tribunal, en respeto de sus derechos, se le nombró abogado de oficio. En segunda convocatoria y en audiencia, desfiló la prueba, escuchando testigos, verificando la prueba documental y reproduciendo prueba audiovisual. Este tribunal, después de más de 18 horas de audiencia y posterior al análisis de la información aportada en la misma, llegó a la íntima convicción que se habían demostrado los hechos y emitió la sentencia, declarando que el señor Nayib Armando Bukele Ortez es culpable. Fue por unanimidad que tomamos este acuerdo. Esta es la hoja en donde está. Con esta decisión, Bukele no podrá inscribir su candidatura a alcalde de San Salvador bajo la bandera del FMLN para los próximos comicios electorales. El secretario del Tribunal de Ética del Partido de Izquierda explicó cuáles fueron las principales faltas cometidas por el político. A. Promover prácticas que generen división interna o al fomento de conductas personalistas, en detrimento de los intereses del partido. B. Violación a la Carta de Principios y Objetivos, los estatutos, reglamentos y demás normas que rigen el partido. C. Realizar actos difamatorios, calumniosos e injuriosos que dañen la imagen y honor de una persona, miembro o militante. Ventilar en el ámbito público lo que debe plantearse al interior del partido. D. Y respeto a los derechos humanos de las mujeres en clara violación a la Carta de Principios y Objetivos de los Estatutos y demás normativas del partido. D. Ahora solo resta que el partido de izquierda defina quién será el candidato o candidata que sustituirá a Bukele, entre el abanico de opciones de militantes activos y profesionales con amplia trayectoria política. D. La decisión del Tribunal de Ética del FMLN coincidió con los 37 años de fundación de la Fuerza Política Alternativa, que gobierna el país por segundo periodo, en vista que refleja la esperanza y aspiraciones de cambios que demanda el pueblo salvadoreño. Para hacer las mejores pupusas y deliciosas tortillas, no olvide comprar harina más sabrosa. Harina más sabrosa, la harina que pasa de generación en generación. Ante las adversidades, el emprendedor encuentra verdaderas oportunidades. Y este es el caso de un grupo de emprendedores que le han dado vida a un nuevo proyecto en El Salvador. Balthazar Ventura nos trae esta nota. Cada vez con más frecuencia se ve o se escucha en El Salvador nuevas iniciativas de emprendedores o microempresarios, tanto en las áreas de artesanía, ropa, turismo, peluquería, restaurantes, alfarería y diseño, entre otros. En la colonia Escalón, un grupo de emprendedores ha dado este paso al abrir su propio local para exponer y vender sus diferentes tipos de productos. Vamos a apoyar a los demás emprendedores para que puedan crecer, verdad, y identificarnos, verdad, de las demás, como tiendas se podría decir, que son similares, verdad, en el sentido de que incluimos a lo que son a los turoperadores, verdad, para que podamos hacer lo que son alianzas y eso pues puede ayudar a hacer crecer pues nuestra tienda. Y el 503 también estamos gestionando, verdad, en diferentes instituciones, verdad, o en otros lados donde nosotros podamos, nos puedan brindar lo que son los espacios para nosotros poder llevar a los emprendedores y pues ellos puedan darse a conocer con sus productos. La idea de 503 es muy importante para el nuevo emprendedor porque encontramos una nueva ventana, una nueva oportunidad de darnos a conocer al país o al mundo y asociarse con otros emprendedores no es lo mismo que hacerlo uno solo. Se abren más oportunidades, conocen nuevos mercados, conocen nuevas personas. 503 en letras es el nombre de la tienda que alberga a 15 emprendedores que buscan hacer crecer su negocio al tener un local donde el turista o comparador les visite. Y pues surge ahí, verdad, la idea de unirnos, como dicen, verdad, la unión hace la fuerza para, pues, apoyarnos, verdad, no solo como emprendedores sino como salvadoreños también porque todos estamos, pues, promoviendo a través de nuestro producto del emprendimiento que nosotros realizamos, pues, llevamos a nuestra familia el sustento, verdad, y de la misma manera contribuimos, pues, a la economía de nuestro país. Según explicaron, el asociarse y tener una tienda en horas laborales les permitirá incrementar sus ventas, ventas que ellos hacían únicamente en ferias o en fiestas patronales. Bueno, como emprendedores, pues, todos necesitamos un inicio, verdad, y 503, pues, nos está apoyando a nosotros a emprender nuestro negocio, verdad, a tener una marca posicionada, a buscar clientes, verdad, clientes que de verdad estén interesados, verdad, en nuestro producto, que vengan a ver las ferias, verdad, y poder, pues, expandirnos primero a nivel nacional, verdad, como empresaria, pues, yo tengo muchos proyectos, verdad, que me gustaría también en un futuro, verdad, exportar a Estados Unidos, verdad, o a países. Por otra parte, al estar afiliados a 503, dijeron, les permitirá estar recibiendo capacitaciones tanto en negocios, redes sociales, ventas, administración, entre otros. La tienda 503 se ubica en la 61 Avenida Norte y Primera Calle Poniente de la Colonia Escalón de San Salvador. Para Así es mi gente TV, Baltasar Ventura. Este programa es patrocinado por Productos Río Grande. Cuando visite los supermercados y tiendas, no se olvide de preferir los productos Río Grande. Vamos a nuestra primera pausa comercial, pero regresamos con más información de nuestra comunidad. Lo auténtico, fresco y natural de las frutas y verduras lo congelamos para preservar su calidad y textura original, como recién cortados, y traer a su mesa la pureza y nutrientes de las frutas y vegetales. Río Grande. Como dueño de casa, usted necesita proteger no solo a su familia, pero también a su casa en caso de accidentes naturales, robo o incendios. Dominguez Insurance Agency puede ayudarle a contestar sus preguntas y también puede ayudarle a usted a ahorrar dinero con nuestros precios especiales. Soy Blanca Velasco y estamos aquí para servirte. Porque lo mejor de nuestra tierra se disfruta mejor en familia y con más sabrosa. Más sabrosa es el sabor de nuestra cultura. Por eso prefiero siempre más sabrosa. El sabor de tus recuerdos. Muchas gracias por su fidelidad. Gracias a la cooperación de Estados Unidos y tras concluir un curso impartido por diversos expertos, un grupo de 56 policías se han preparado intensamente para sumar su experiencia en el combate a la delincuencia. William López nos amplía. Como parte de la capacitación permanente que la Academia Nacional de Seguridad Pública brinda, 56 policías finalizaron el segundo curso avanzado de técnicas y tácticas policiales FES, donde cada uno de los participantes pasaron ante la mesa de honor a recibir su diploma. La capacitación tuvo como objetivo mantener las estrategias policiales, incluyendo instrucción en diferentes armas de fuego, medidas de seguridad, acondicionamiento físico, enfermería de combate, tiro, entre otras técnicas. El curso se desarrolló bajo la cooperación del programa INL de la Embajada de los Estados Unidos de América en El Salvador, a través del personal del equipo de formadores policiales e instructores de la Policía Nacional Civil de Colombia, en el marco del fortalecimiento de la seguridad pública en El Salvador. La unidad de fuerzas especializada de El Salvador, FES, está conformada por integrantes de grupos élites de la Policía Nacional Civil, quienes desde su conformación en el 2016 han sido desplegados en todo el territorio nacional, sobre todo en aquellas zonas de mayor incidencia delictiva. Como una respuesta que la policía tiene que dar a la amenaza de grupos criminales fuertemente armados que están atacando a la población, que cometen una serie de delitos, y que incluso son los que están atacando a los propios policías. Esta fuerza, como su nombre lo indica, es una fuerza especializada, y esta ha sido una capacitación en técnicas y procedimientos que ha estado a cargo de instructores de los llamados comandos jungla de la Policía Nacional de Colombia, con la asistencia a la supervisión y acompañamiento también de oficiales del programa INL de los Estados Unidos de América. Al finalizar el acto de clausura del curso, los instructores de la Policía Nacional de Colombia entregaron una moneda simbólica al director de la academia, al subdirector e instructores del área especializada operativas de la PNC, al asesor policial del programa INL de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador. Con imágenes de Luis Rivera para Así es mi gente, Sara Flores. Le invito a que lea El Tiempo Latino, el periódico que circula todos los fines de semana en la capital de los Estados Unidos. El Ministerio de Turismo de El Salvador nos dio un adelanto de cómo será el noveno Festival del Jocote Corona 2017. El festival está siendo celebrado hoy y mañana domingo, así que todavía tiene tiempo para poder asistir. Hay una gran variedad de bocadillos y bebidas preparados con esta deliciosa fruta. Así que vamos, o mejor dicho, conozcamos qué se puede esperar en este festival. Nuevamente los preparativos para realizar el noveno Festival del Jocote Corona 2017 está listo. El Instituto Salvadoreño de Turismo nos lo demostró en un viaje de prensa Farm Trip. Lo invito a que nos acompañe a observar y degustar esta variedad de productos. En este noveno Festival nuevamente el turismo nacional e internacional podrá apreciar y degustar este 14 y 15 de octubre los diferentes platillos y bebidas derivadas de la fruta. Entre ellos, postres, mermeladas, jalea, pupusa, atoles, paletas, pizza y churros con mermeladas, entre otras variedades. Además de la buena música nacional y productos artesanales elaborados con semilla y hoja de jocote. Yo invito a todos a que nos acompañen y que vengamos a deleitarnos. Este es el sábado 14 y el domingo 15 de octubre en la novena edición del Festival del Jocote de Corona. Precisamente lo tuvimos que hacer de dos días porque un día era imposible. Mucha gente venía con grandes esfuerzos y se regresaba porque no lograba ingresar. Aún quiero decirle que con dos días siempre se ve ese gran movimiento pero entran con más facilidad. Y yo creo que a todos los salvadoreños nos gusta la aventura. El Parque Nacional Cerro Verde en Santa Ana se ha convertido desde el 2009 en la sede del Festival del Jocote Corona donde participan más de 60 comerciantes y 85 mil con empresarios ofreciendo la variedad de sus productos. Entonces aprovechando el Festival del Jocote ya hemos tratado la manera de hacer cosas diferentes como que lleva todo el jocote. Por lo menos está el budín con jalea de jocote, alfajores con jalea de jocote, el jocote en miel y la jalea natural que viene también en trastecito, ¿verdad? Todo es a base de jocote de Corona. El Istu a través de productores locales pondrá a la disposición más de 2.5 millones de jocotes en los dos días del evento, fruto que se cultiva en las faldas del Cerro Verde, Volcán de Santa Ana y Sierra La Apaneca y La Matepe. Fíjense que nosotros, la finca tiene como 500 palos y hay como 15 empleados que cortan un día sí, un día no, mientras está el proceso de jocote y es un momento que sí, todos los días se cortan y la producción es como a veces 20 mil jocotes diarios. En los nueve años del festival, el Instituto de Turismo ha logrado beneficiar de forma directa a más de 10 mil familias de las comunidades aledañas al parque. Les hago una cordial invitación a que asistan este 14 y 15 de octubre acá al Cerro Verde al noveno festival de jocote de Corona, en el cual podrán encontrar una variedad exquisita. Es una tartaleta de jocote acompañada con merengue flameado. Es una preparación a base de licor de jocote artesanal que hacemos con jocote de Corona. Nosotros vendemos churros rellenos y ahorita lo vamos a hacer con jalea de jocote. Estamos elaborando una pizza de jocote con pizcas de jocote para que usted venga a disfrutar el festival, el noveno festival del jocote de Corona. Entonces nosotros estamos alegres de que se vuelva a realizar lo que es el festival del jocote. En nuestra percepción creo que se van a ir moviendo entre unas 2.000 personas entre unas 9 operadoras turísticas. Por otra parte, el Instituto de Turismo pone a la disposición para los dos días el servicio de buses alegres para aquellas personas que no disponen de un medio de transporte o que no desean conducir, saliendo a las 6.30 de la mañana desde la Plaza Gerardo Barrios frente a la Catedral Metropolitana. Con este reportaje desde el Cerro Verde ustedes quedan invitados para este festival del jocote de Corona a desarrollarse el 14 y 15 de octubre. Desde el Cerro Verde reportó e informó Baltasar Ventura. Transporte Zuleta lidera en el envío de Cajas a Guatemala, El Salvador y Honduras. Transporte Zuleta es seguridad y confianza. El Museo de la Imprenta en el municipio de Salcoa Titán resguarda archivos históricos de la evolución de este invento a través del tiempo. William López nos cuenta lo que podemos encontrar en este museo. En nuestro viaje de hoy te llevaremos a un lugar lleno de historia situado en el corazón del municipio de Salcoa Titán. Me refiero al Museo de la Imprenta que abre sus puertas a nacionales y extranjeros para dar a conocer una colección de equipos tipográficos que muestran cómo evolucionó este rubro y los 100 personajes que contribuyeron a su desarrollo. Nosotros es la primera vez que venimos aquí entonces se ve bonito porque se ve el historial de lo que es la imprenta y fue en la imprenta aquí en El Salvador me gusta está bien ubicado y se ve bonito todo lo que es la maquinaria y que se ha conservado. El museo cuenta con un personal capacitado para fomentar el conocimiento y la cultura en los niños jóvenes y adultos tomando como punto de partida la imprenta. También cuenta con salas de artesanías novedosas y cafetería para descansar en un ambiente agradable junto a su amplio jardín. Bienvenidos estamos acá en Germinal Museo de la Imprenta comentarles que es el único museo relacionado a este gran invento acá en nuestro país igual en la región centroamericana no hay ningún otro museo que tenga una exhibición muy completa sobre las máquinas de la imprenta acá en el museo van a poder encontrar una exhibición muy completa y máquinas desde 1830 que de hecho es la más antigua que poseemos acá en el museo y que es similar a la que John Gutenberg utilizó para poder imprimir la biblia que fue en 1452 está bastante interesante muy bonito aunque acabamos de empezar a ver pero no le pude decir exactamente porque voy viniendo y nunca voy a venir pero si se ve que está muy interesante con bastantes cosas históricas de que nosotros desconocemos o se nos han olvidado pues aquí nos están recordando de lo que fue nuestro tiempo atrás van a poder apreciar también la ambientación que tiene el lugar que todo es en alusión en homenaje a este gran invento de hecho el piso sobre el cual estamos en ese momento está diseñado en estilo tipográfico en bajo relieve toda la ambientación es para rendirle un homenaje a este gran invento que en el año 2000 fue considerado el invento del milenio ven y conoce en familia y amigos un lugar lleno de historia y cultura donde puedes encontrar amplias zonas verdes y una deliciosa gastronomía con imágenes de Luis Rivera para Así es mi gente Williams López este espacio es gracias a nuestro patrocinador supermercado Omega Mar el supermercado del pueblo Darwin Romero organizador del Mora Fest nos visitó para hacer extensiva la invitación a su evento que se realizará el 3 de noviembre en Silver Spring Civic Building conozcamos más detalles de esa invitación gracias por continuar con mi gente news y en la entrevista de hoy recibimos a uno de los miembros de Ciudades Hermanas Montgomery Morazán para que nos actualice sobre la próxima actividad que realizará le doy la bienvenida como está usted un placer muy bien muchas gracias Rosy mi nombre es Darwin Romero yo soy el copresidente de la organización Ciudades Hermanas y estoy aquí para promover el evento Mora Fest que va a ser el 3 de noviembre de este año en el centro cívico de Silver Spring y queremos invitar a la comunidad que nos apoye verdad en este evento que vamos a estar recaudando fondos para poder dar becas a estudiantes en Morazán muy bueno muy bueno desde cuando nace la iniciativa cuéntenos bueno la iniciativa comenzó en el 2009 pero el enlace entre Morazán y Montgomery se hizo en el 2011 y hemos regresado unas dos veces al departamento y hemos construido casas hemos llevado víveres víveres a los hospitales hemos dado computadoras a las escuelas también y centros comunitarios para los niños que aprendan sobre la tecnología que es muy importante en estos días ¿cuántas personas o familias se han visto beneficiadas con esta ayuda que ha hecho este hermanamiento que ustedes tienen con Montgomery y Morazán en El Salvador en El Salvador muchas familias porque las computadoras están puestas en las escuelas y están puestas también en los centros comunitarios y los víveres que dimos fueron al hospital regional de Gotera entonces muchas personas realmente se han beneficiado de lo que nosotros hemos enviado y hemos contribuido al departamento de Morazán también hemos enviado contenedores nosotros llenos de equipo de deportes ¿verdad? para que los niños puedan jugar básquetbol fútbol y todo tipo de deportes como dicen mantenerlos ocupaditos que es lo más importante ahora bien ¿cuáles son las próximas actividades que ustedes tienen en relación? porque sabemos que cuando se llega el fin de año sabemos que muchas organizaciones están trabajando y que tienen como meta enviarlas antes de que finalice el año cuéntenos si ustedes están en ese proceso bueno nosotros ahorita lo que estamos haciendo es enfocándonos en el evento que tenemos el 3 de noviembre que invitamos a la comunidad que nos apoyen es la fiesta anual que nosotros tenemos para recaudar fondos porque nosotros proveemos becas ¿verdad? aquí también nosotros apoyamos a un estudiante anualmente en la gala del ejecutivo del condado de Montgomery nosotros damos una beca de 2 mil dólares a un estudiante todos los años excelente a 7 estudiantes este año pasado o este año justamente nosotros apoyamos en Morazán eso es el 3 de noviembre en el centro cívico y el costo es 40 dólares por la entrada e incluye también la cena ¿dónde pueden nuestros amigos televidentes si quieren obtener una entrada o lo pueden hacer el propio día del evento? lo pueden hacer el propio día del evento pero pueden contactar a Néstor Alvarenga él es el enlace entre el condado y la comunidad latina el teléfono de él es 240-328-7763 240-328-7763 y también nos pueden enviar un correo electrónico a morafest fest es f-e-s-t arroba gmail.com bueno y ahí que le van a preguntar todo lo relacionado obviamente a morafest definitivamente los esperamos no don darwin igualmente para nosotros un placer y esperamos pues acompañarles para estar bien informados lea la tribuna hispana que circula toda la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey la tribuna hispana información en nuestro idioma haremos una pequeña pausa y volvemos en un instante para todos sus envíos de encomiendas no hay nadie mejor que transporte Zuleta 20 años de experiencia con excelente servicio al cliente en el envío de encomiendas a todas las aldeas y municipios de Guatemala El Salvador y Honduras próxima salida 16 y 30 de octubre esta semana en Megamar Supermarket costilla de res para asar 3.89 la libra refollo 39 centavitos la libra carne de res para guisar 3.29 la libra carbón 5.59 frijol de seda 99 centavitos la libra paquete de tortillas 2.99 cereal 3.89 y lata de frijoles 99 centavitos que bueno que sigue pendiente de así es mi gente y es que el expresidente de El Salvador Armando Calderón Sol falleció la madrugada de este lunes 9 de octubre en un centro asistencial en Houston Texas conozcamos más detalles de este suceso Armando Calderón Sol nació el 24 de junio de 1948 sus estudios universitarios lo realizó en la Universidad de El Salvador graduándose como doctor en jurisprudencia y ciencias sociales fue fundador del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena instituto político que lo llevó a ganar la alcaldía de San Salvador y luego la presidencia de la república en 1994 convirtiéndose en el segundo presidente arenero después de la firma de la paz por el trabajo realizado hasta 1999 se le dio el nombre de presidente de la reconstrucción y que en aras de la preservación de la paz durante su mandato creó la Secretaría de Medio Ambiente SEMA y luego en 1994 la convirtió en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales también creó el Ministerio de Seguridad Pública a Calderón Sol le correspondió implementar varios puntos pendientes de la aplicación de los acuerdos de Chapultepec como el despliegue de la Policía Nacional Civil y la desmovilización de la antigua Policía Nacional durante este proceso enfrentó el descontento de los veteranos de guerra quienes ocuparon de forma violenta varias oficinas públicas entre ellas la Asamblea Legislativa a los elementos de ADEFAE enfáticamente quiero pedirles que busquen mecanismos pacíficos y legales para plantear su reclamación junto a sus consejeros económicos Juan José Dabú y Manuel Enrique Hainz Calderón Sol impulsó la privatización de la estatal telefónica Antel y los fondos de pensiones durante su mandato recibió en visita oficial al presidente de los Estados Unidos Bill Clinton también fue el anfitrión de la segunda visita que el Papa Juan Pablo II realizó al país en febrero de 1996 tras entregar la banda presidencial en 1999 a Francisco Flores Armando Calderón Sol se convirtió en un importante asesor de su partido en los gobiernos del FMLN fue un duro crítico de las políticas en materia de seguridad Hay zonas donde la gente está siendo extorsionada día a día gente con miedo con temor y más de alguna vez protagonizó un choque verbal con el también expresidente Mauricio Funes y no el doctor Calderón Sol tenía todas sus hermanas contratadas en el gobierno y que como que desconoce cómo debe de comportarse un presidente de la república ponerse en una condición de activista del partido FMLN En los últimos años el expresidente Armando Calderón Sol experimentó un fuerte quebranto de salud por un cáncer pulmonar lo que provocó que en varias ocasiones estuviera hospitalizado Calderón Sol viajó a Estados Unidos para continuar con el tratamiento sin embargo la muerte le ganó la batalla este lunes 9 de octubre en un hospital de Houston, Texas Ángel Iraeta Telenoticia 21 Para actualizarse le invito a que se informe con el Imparcial News el semanario sabatino de Virginia El pasado 8 de octubre se celebró el Latin Festival en Lisboa, Virginia y el equipo de Hacias Migentes se trasladó hasta ahí para compartir con la comunidad latina de todo ese ambiente de fiesta que se vivió Vamos a conversar con los patrocinadores de este festival latino de Lisboa, Virginia ¿Tu nombre completo? Juan Castro Bueno, Juan hoy están apoyando a este festival es un festival donde la comunidad viene a conocer de las novedades y a disfrutar de la música Oh, claro por supuesto entonces para nosotros yo creo que es un gran privilegio ser parte de la comunidad latina de aquí del área de Lisboa entonces sí estamos muy felices de estar aquí Interesante ¿Dónde están ubicados y la publicidad para tu empresa? Bueno, nosotros estamos en Sterling, Virginia nosotros ofrecemos todo el tipo de seguro de carro seguro de salud seguros de vida seguros de casa el teléfono es 703-444-2828 Freddy, un placer saludarte ¿Cómo lo están pasando? Muy bien, excelente el evento del día de hoy en Latino un festival de Lisboa está muy bueno la ubicación perfecta y la verdad que la gente ha acudido en muy buena presencia el día de hoy Interesante, Freddy y es que la gente puede seguir comprando casas a buenos precios y por supuesto los intereses bajísimos Correcto ahorita los intereses siguen como tú sabes históricamente bajos la cantidad digamos de hispanos que está en esta área está aprovechando eso Por si ustedes lo quieren contactar llámenlo al número 703-505-8623 o puede chequear en mi website www.casasdecalidad.us ¿Qué me puede decir sobre este día? Bueno, un fabuloso día este es un festival hispano para Loudoun County en Lisboa que este es el segundo año que participamos estamos muy contentos y es una demostración de lo que nosotros como empresarios y la comunidad podemos hacer por un condado como Loudoun County y una ciudad como Lisboa por lo tanto creo que si la comunidad puede unirse a este tipo de esfuerzo y hacerlos cada vez más grandes es mejor y ver a ciudadanos norteamericanos de diferentes razas colores y sabores pues es mucho energiza mucho más el festival felicito al Pastor Ruiz por este esfuerzo Bueno, aprovechemos para vender nuestros servicios donde lo pueden comunicarse Bueno, nosotros estamos con el grupo Semidey todo lo que usted necesita para la compra, venta financiamiento de su casa lo podemos hacer por usted somos calificados por el Estado de Virginia para dar las clases para compradores por primera vez para que puedan tomar ventaja de los préstamos del VHDA con 0% de enganche así que pueden llamar al 571-426-9950 Roberto señor Tequila presente en nuestra comunidad claro, claro no solamente en este evento sino al día a día siempre echándole ganas y echándole adelante por los hispanos Bueno, ¿dónde puede la gente disfrutar de este sabor? Mire, tenemos dos locaciones en el momento estamos en Germantown, Maryland muy cerca del NBA por si la gente conoce el NBA de Gatensburg y aquí en Sterling, Virginia a unas millas de aquí Bueno, felicidades Robert un placer estar contigo Muchas gracias, un placer ¿Qué trajeron hoy? ¿Qué trajeron? Mira, aquí tenemos pajitas tacos, nachos, flautas un poquito de burritos un poquito de todo Representamos a Cosa del Sol CBI representamos diferentes marcas Diana, Micoco Siracha Cosa del Sol Bebidas ¿Y cómo te llamas tú? Ada Trujillo ¿De qué país? Salvador Eña Salvador Eña 100% Sí Ok, está bien ¿Tu nombre? Yesenia ¿De qué lugar? De El Salvador ¿De qué lugar en el Salvador? San Salvador De San Salvador De la mera capital De la mera capital Venga usted para acá Pásese para acá ¿Y usted de... ¿Cómo se llama usted? Patricia ¿De qué lugar, Patricia? Bolivia Bolivia Una boliviana ya decía yo que Sudamérica tenía que estar bien representada Patricia, cuénteme Ustedes no conocían de estos productos en Bolivia pero hoy aquí en Estados Unidos usted tiene la oportunidad de probarlos ¿Qué piensa de los productos Diana? Excelente Aquí toda la gente que lo prueba pues siempre se lleva algún producto Diana Bueno, y usted como boliviana ¿Qué opinas? Digamos, si le han gustado ¿Qué es lo que más le gusta de Diana? Bueno, yo tengo mis niños también acá sin saber que era producto de El Salvador le encantó Es el mismo jalapeño que hemos tenido todo el tiempo lo único es nuevo empaque ¿Para qué? Para conservar el producto más fresco y con mejor textura ¿Te acuerdas de la tortilla? De la nacho Ahí está diciendo que sí Bueno, así es de que tenemos acá para que usted venga cuando venga a los festivales siempre está por supuesto SMS que es la compañía que distribuye todos los productos Diana y yo me voy a echar esto a la mochila para llevármelo ¿Ok? Lo ven él es el presidente es un pionero un nicaragüense un productor del área de la televisión en su país y por supuesto también acá y bueno te has tirado también a esto para promover la cultura para promover el arte Bueno, lo que ocurre es que en esta ciudad nosotros corrimos apoyando el sheriff del condado y también el alcalde y como ellos ganaron en una reunión yo hablé aquí en el segundo piso delante de todo el consejo y pude orar y predicar a Cristo y me vieron la única cara latina en todo el grupo político ¿no? Me dijeron ¿Por qué no hace algo por los latinos? Entonces al mirar semejante calidad americana pidiéndome a mí yo dije voy a hacer un festival pero dame el lugar que yo quiero y me dieron la plaza me dieron todos los cuatro niveles de parqueo es nuestro tenemos las calles seteadas si usted ve el festival latino por todos lados es el poder de la gracia de Dios Bueno y aparte de eso vemos aquí este edificio aquí hay un restaurante su propietario incluso está aquí en la calle está con nosotros es un americano que apoya mucho lo que es la cultura latinoamericana y tiene muchos empleados que son latinos La inmensa mayoría son hispanos lo bueno de este festival es que es el único festival de todo el condado y quizás el clima nos afectó un poco hoy pero la organización los partnership los sponsors tuvimos el apoyo completo del gobierno tanto del condado como de toda la ciudad y eso es un excelente éxito Bueno despídete de las cámaras de ese mi gente porque vamos hasta aquí vamos a llegar en vivo pero vamos a hacerle un resumen más amplio para que ustedes sigan con nosotros conectados pero yo quiero que te despidas porque y agradecimiento me imagino a todos tus patrocinadores Bueno un agradecimiento especial así es mi gente tenemos media página ahí en el periódico Buffet Daily pero también agradecimiento a cada uno de ellos desde State Farm Diana y otros más incluyendo el señor Tequil y Tolteco han hecho un aporte considerable en este festival amigo muchas gracias por estar con nosotros especialmente que todos los elementos nos salieron bien cultura, música, comida y sobre todas las cosas felicidad hispana Dame la dirección para que la gente venga a este restaurante ya que te apoya mucho 25 West Market Street aquí en Leesburg, Virginia el código es 2178 venga aquí a Talijó y disfrute de los tacos auténticamente mexicanos por favor quédese con nosotros tenemos que hacer nuestra última pausa comercial pero regresamos en un momento ¿Estás buscando seguro de auto personal, comercial o seguro de workers compensations? General liability en Liberty State Insurance estamos listos para servirte teléfono 301-434-0101 búscalo seguro Liberty State tus agentes de confianza La tribuna hispana USA es el periódico para los que leemos en español en circulación desde 1988 en Long Island, New York City y New Jersey es la única que tiene cuatro diferentes ediciones donde usted puede leer las noticias locales e internacionales y colocar su anuncio para su comunidad atención empresarios, comerciantes y profesionales si usted desea aumentar sus ventas llame a una de nuestras oficinas al 1-888-928-11 Chicago Bakery pasteles para toda ocasión Chicago Bakery la panadería y pastelería que prefieren los hispanos en Wheaton, Maryland Descubre el tiempo latino el periódico en español líder en el área de Washington DC viene repleto de información útil noticias, artículos de opinión el tiempo latino porque tus historias son nuestras historias continuamos con el mejor contenido de nuestra comunidad el pasado fin de semana el centro de ferias y convenciones de San Salvador realizó la undécima feria centroamericana Travel Market con la participación de tours operadores de China, Taiwán y Europa veamos toda esa información por eso quisiera saludarlos de manera muy especial darles la bienvenida a nuestro país al Salvador a este país el pasado fin de semana El Salvador fue sede del evento más importante de comercialización turística para la región centroamericana frente a profesionales europeos las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones TITCO fue la sede de la edición 11 de la feria centroamericana Travel Market la cual fue inaugurada por el vicepresidente de la república Oscar Ortiz en compañía de autoridades de turismo y de la embajadora de China, Taiwán por eso es bueno lo que ahora estamos inaugurando el turismo integra el turismo es empleo el turismo es oportunidad para miles y miles de jóvenes hombres y mujeres el turismo impacta crecientemente en nuestra estructura económica el turismo es posibilidad de crecer económicamente el turismo es posibilidad de ampliar la plataforma de nuestras exportaciones el turismo multiplica las posibilidades de inversión interna e internacional el turismo es el efecto cascada por primera vez en la ejecución de este tipo de feria participaron 10 mayoristas saiguaneses a los que se les dio una atención especial por tratarse de un nuevo mercado en el encuentro este año es que mi gobierno a través de la oficina comercial para Centroamérica es para Centroamérica bajo el marco de SICA para organizar una delegación compuesta de los mayores tour operadores de Taiwán para encontrar para buscar más oportunidades turísticas ha sido cortada la cinta por el señor vicepresidente El Salvador se convirtió en el epicentro turístico más importante de la región al ser anfitriones de la feria y contar con la visita de más de 75 mayoristas especializados en la comercialización de destinos quienes tuvieron la oportunidad de visitar nuestras playas sitios arqueológicos riquezas naturales y el centro histórico de San Salvador Yo vengo desde Madrid de España y bueno pues primero conocer Salvador para poder venderlo mejor para poder empezar a trabajar el destino y me ha sorprendido mucho es un país del que tienes a veces ideas preconcebidas no siempre tan buenas y me ha alegrado mucho poder conocerlo yo creo que eso nos va a ayudar a venderlo poder transmitir tranquilidad y seguridad a nuestros clientes de que es un destino primero seguro y tranquilo y segundo con muchísimo que ofrecer El evento organizado y ejecutado por las autoridades nacionales de turismo la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica FEDECATUR y la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica CATA buscó contribuir al posicionamiento y difusión de la marca centroamericana y potenciar a El Salvador a nivel internacional Pues todo el mundo está muy muy contentos de tener esta oportunidad conocer físicamente los recursos turísticos históricos Bueno hay un esfuerzo muy grande hecho por FEDECATUR y también por CATA por CITCA y por el Ministerio de Turismo de El Salvador por traer calidad de turoperadores a veces no es tan importante la cantidad sino la calidad de los que se traiga y eso creo que lo han cuidado bastante bien los stands los vemos con un profesionalismo muy importante todos los países tomamos en serio esta feria hicimos stands de mucha calidad con todas las facilidades y comodidades para atender a esos operadores de turismo de calidad que estamos teniendo Entre los alcances de esta feria se espera una mayor divulgación del producto turístico centroamericano y el posicionamiento promoción y comercialización de la región yo me siento muy contento de que toda esta gente maravillosa está en nuestro país las abrazo con mucho cariño y les mando mensaje a todo el mundo a todos los salvadoreños que viven y residen en el exterior para que ustedes puedan compartir con nosotros este éxito para que ustedes puedan expresarle a sus familias de que este es un gran destino y que los extranjeros que vienen lo están diciendo bueno Oscar aquí probando el pepeán un platillo típico de tu tierra Guatemala desde la undécima feria centroamericana Travel Market reportó e informó Baltasar Ventura es así como finalizamos nuestra edición sintonizamos la otra semana para seguir conociendo de todo lo que pasa en nuestras comunidades feliz fin de semana pásela bien en compañía de su familia buenas tardes y buena suerte la y la y la la CC por Antarctica Films Argentina